Orlando Liñán lanza su nueva versión de Esta Voz es para Siempre Esta Voz es para Siempre, canción que hizo parte del álbum Mi Biografía, de Diomedes Díaz y el acordinero Iván Zuleta Fue grabada nuevamente 23 años después por el cantante Orlando Liñán en una versión acústica que fue lanzada este 28 de enero a través de las plataformas digitales Eres tan hermosa que un ángel lloraría viendo tu rostro de mentira Tema de la autoría de Hernán Urbina Se ha convertido en uno de los clásicos más recordados del folclore vallenato Al escuchar el tema el compositor expresó bellísima interpretación hermano Orlando Liñán y tremendo video desde ya éxito seguro con su nueva puesta en escena de este tema El artista grabó la canción con el acordonero Eymar Gutiérrez y el video fue rodado en Orlando Cuando todo el tiempo se haya ido Y el recuerdo reine por aquí En Estados Unidos durante la temporada de invierno bajo la dirección de Dipson Áñez el cual encuentra disponible en YouTube Y Orlando tiene una bella voz y ese tema lo interpreta de maravilla Son algunos de los comentarios positivos que le dejaron redes sociales Entre tanto otros críticos que ahora los cantantes vallenato no graban temas inéditos sino reencauchados Pero que le pasa a los artistas de ahora Que no les da para crear sus propias canciones Fue uno de los comentarios relacionados con ese tema Lo dejo para que escuchen un pedacito de la canción Muchas gracias mi gente Espero que se suscriban en mi canal Los tendré informado de todo lo que pase en el vallenato Muchas gracias Le habló Carlos Tinoco Suscríbete en el canal Y dale a la campanita Que te pidió no matar la ilusión Que te gritó no acabarás la luz